Aceleramos el fin del tiempo para toda la gente que está bailando Nos invitamos a los italianos sentaditos Para poder charlar y gritar Porque eso es la música y la naturaleza que llegó con la tenaz Desde Macriaco, Acepta, México, para el mundo Aquí con la creencia para todos los que están bailando Aceleramos el fin del tiempo para todos los que están bailando Aceleramos el fin del tiempo para todos los que están bailando Aceleramos el fin del tiempo para todos los que están bailando Aceleramos el fin del tiempo para todas las cosas que están bailando Aceleramos el fin del tiempo para todos los que están bailando ¡Gracias! 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 Y eso, se acabó Gracias